Un pueblo de España consigue la independencia energética total con paneles solares. Ballesteros de Calatrava es una localidad de Ciudad Real en la que solo viven 400 personas. En este pueblo se acabó el pagar la factura mensual a una gran empresa eléctrica. Todo empezó en el ayuntamiento del pueblo. Aquí fue donde instalaron los primeros paneles solares. Al ver los beneficios, el alcalde, Juan Carlos Moraleda, decidió ampliar el proyecto a todo el pueblo. En el ayuntamiento ya tenemos desde hace varios años el autoconsumo propio. Tenemos placas instaladas encima de los edificios municipales y estamos consumiendo la energía que generamos. En los edificios municipales puede estar en torno al ahorro entre el 50 y el 60%. En 2020 la inversión fue de 340.000 euros. 140.000 procedían de fondos europeos no reembolsables. El resto corrió a cargo de la empresa instaladora y será recuperado de las facturas mensuales de la energía. 200 paneles producen 100 kWh para 25 familias. Pagan un 40% menos que antes. La rebaja llegará al 80% cuando amorticen la inversión. La factura será de 15 a 20 euros al mes. Yo normalmente siempre tenía una tarifa plana de 150 euros. Entonces ahora pues entre unos 70-75 euros es este mes. Casi la mitad. Los únicos inconvenientes vinieron de la empresa eléctrica que veía el fin de los sobreprecios. El fin del negocio a costa del consumidor. Lo que más nos ha demorado ha sido la distribuidora. Casi este modelo se replica en muchas más zonas porque en España tenemos 8.000 y pico municipios pequeños muchísimos. Por lo tanto, si se replica, lógicamente perdería. Todos los días le sobra energía. La almacenan en baterías y el excedente va a la red nacional española. La almacenan en baterías y el excedente va a la red nacional española.